Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible, hecho realidad. Vive una experiencia inolvidable. Con Antonio Amaya, a la guitarra flamenca. El poeta del tango, Miguel Oscar Menasa, al cante poético. Y Virginia Valdominos, el ángel gitano, al baile flamenco. Todos los miércoles a las 21 horas en el Teatro Quevedo de Madrid. ¡Gracias!